Hola Libra, bienvenido. Gracias por estar aquí y desde ya recibe mis mejores deseos para ti. Que Dios Todopoderoso te bendiga hoy y siempre, cariño. Vamos a ver qué mensajes hay para ti, Libra, para que decretes y vayas poco a poco haciendo cambios en tu vida. El sol, después de la tormenta y el tiempo de oscuridad, viene la calma con la carta de la templanza. Mil perdones, pero es que estoy con un catarro que me está costando bastante hablar. Vamos a la carta del colgado primero. Siento que merece este primer momento para esta energía. Libra. En este momento las cosas pueden estar difíciles. En este momento puedes sentir que lo único que florece es o lo que estás sintiendo por alguien o algo en concreto en tu vida nada más. Y lo demás está estancado. No sabes qué hacer. Quieres hacer algo, pero sientes que no puedes. Pero dentro de ti, bien por un sentimiento, por alguien, algo sigue florecido. Algo está siendo cultivado por alguien. Por ti mismo también. Tus guías quieren que sepas que este tiempo de estancamiento no es más para que logres salir de una zona de confort. Te dicen cómo es posible. Si tú me dices cómo es posible que si estoy estancado me den más estancamiento para salir de ahí. Te digo por qué. Porque cuando tú estás regular, estás normal, te quedas ahí y no tomas decisiones. Pero cuando tu vida se pone de cabeza, no te queda otra que salir de la zona de confort y tomar acción. Cuando tú estás de manera que puedas sobrellevar la situación, no tomas decisiones. Pero cuando ya no puedes más, entonces es cuando eres forzado, prácticamente obligado a tomar una decisión. En este momento, yo siento que esta energía te está dando a ti luz, te está mostrando el camino. Para que algo que ya te ha tenido demasiado tiempo anclado, te deje ir. O tú te desates o esa situación se tenga que ir de tu vida porque es que ya, ya no más. Pero este tiempo de se te ponen las cosas más complicadas para que te des cuenta que no te has estado moviendo, que has estado estancado y sin vivir como te lo mereces, ha llegado. Que ya no puedes ver ni las estrellas a tu alrededor por tanta oscuridad o porque sencillamente has cerrado los ojos. Porque las estrellas siguen ahí brillando para ti y para todos. Pero tú quizás tus ojitos los cerraste y te quedaste con esa bendita en los ojos esperando a ver qué pasaba y mañana y pasado y pasado. Puede ser en el aspecto del amor, puede ser en el aspecto de tus sueños más profundos, de tus deseos más profundos que los hayas dejado ahí sepultados durante tanto tiempo, aún queriendo hacerlos, pero sin tomar una decisión. Te dicen, se te está mostrando una dirección diferente. ¿Para qué? Para que llegue el equilibrio, el balance a tu vida. Mira, la justicia y tomes una acción. El carro se te está guiando, se te está mostrando el camino. ¿Hacia qué? Yo siento que este giro está sucediendo para todo en tu vida. Porque cuando tú vibras en alegría, toda tu vida cambia. Cuando tú vibras en amor, toda tu vida cambia. Cuando tu vida está en balance, aunque hayan cosas oscuras o tristes en tu vida, puedes ver ese rayito de luz y esperanza y puedes ver entonces las estrellas brillar. hablándote metafóricamente, pero es así. Cuando tú vibras en amor y en alegría, hasta las cosas más oscuras, tú logras verle el puntito de claridad. De lo contrario, si estuvieras en un momento de desánimo, de depresión, no puedes verlo. Incluso las cosas buenas no las ves. Yo siento que aquí la carta de la templanza te está diciendo calma. Te estamos guiando. No estás sola, no estás solo. Aquí el arcángel Gabriel te dice que está contigo a equilibrar tus energías. Pero lo siento muy fuerte en el amor. Hay alguien que ha llegado a tu vida para mostrarte, a pesar de las noches tristes, mostrarte la luz, mostrarte la alegría, mostrarte que después de la tormenta vuelve a salir el sol. Pero que esa tormenta fue necesaria para que vieras otra vez ese elcoiris y ese sol que no estabas viendo. Todo esto al salir el sol, que es una de las cartas más positivas, brillantes, resplandecientes y felices del tarot, si no la más, te dice, viene a tu vida el final de la agonía, de la tristeza, del desánimo. Siento que tú has tenido momentos de desilusión y de decir, no tengo ganas de nada. Ya tiro la toalla con esta persona. O mejor me quedo aquí, ya yo no voy a salir de aquí, he hecho mi vida entera así. Y ahora viene ese rayito de luz, ese rayito de esperanza que te dice, no, Jolín, todavía queda vida por vivir. Todavía puedo disfrutar el amor. Todavía puedo, puedo vivir cosas bellas. ¿Dónde he estado? ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Esa comprensión del tiempo que tuviste paralizado, ahora que quieres ponerte en marcha o que lo estarás queriendo, te llega gracias a la energía del balance interior. Y poco a poco, ya verás cómo vas conectando cada vez más con las ganas de vivir y de amar. vamos allá. Mensaje para Libra, por favor. Para ser justo. Esta carta me hace referencia a la carta de la justicia que es quien te representa que está aquí presente en tu lectura. 38, que es el número 11. La balanza, la sabiduría divina. Ese buhito diciéndote que estamos mostrando el camino para que vuelvas a ver el sol, para que pongas en una balanza lo que has tenido, lo que tienes, lo que quieres y lo que has tenido hasta ahora, lo que quieres. Sobre todo. Arraja tabla. No puedes seguir entre dos mundos, no puedes seguir queriendo algo y dejándote arrastrar por algo que no te hace bien, por algo que oscurece tu alegría. La carta de Arraja tabla te dice este es tu momento, es tu turno, es tu derecho, es tu deber cortar con ciertas cosas que te han inculcado, que te han dicho es lo que está bien, esto es lo que hay que hacer y ahí aunque seas infeliz tienes que quedarte y tú te lo has creído. Este es el momento de ser tú quien limpie el linaje genealógico, tu linaje ancestral, linaje familiar de patrones, conductas, cosas que se han repetido y que han hecho a esas personas infelices pero que tú no mereces tener tampoco. Que ellos no hicieron nada es tu momento y sincrónicamente me vuelven a mostrar el número 11. Puede que tú estés viendo en este tiempo repetidas veces el número 11 que no te asombre es una sincronicidad divina para que recuerdes los mensajes que se te están dando y imagina. No te quedes solamente con el hecho de cortar con esas cosas que te hacen infeliz. Ríndete al derecho y a la oportunidad que tienes de imaginar, de visualizar lo que sí quieres. cede a la imaginación de lo que sí quieres. ¿Cómo sería tu vida con esa persona? ¿Cómo sería tu vida con la casa de tus sueños? ¿Cómo sería tu vida con el negocio, el empleo, con el dinero que tú quieres tener? sueña como un niño. me dicen que hay un ancestro que está muy pegadito a ti Libra que te está mira me dicen que está poniéndose en medio cuando alguien quiere reñirte cuando alguien quiere discutir contigo esta persona es como que se pone en medio y aplaca la situación o bien te ayuda a ti para que no te metas en eso o logres resolver las cosas de otra manera o intercede directamente con la otra persona aplacando sus ánimos no sé por qué me dicen así Rey de espadas o para darle a otra persona paciencia o a ti también pudiera ser Rey de espadas ahí estás tú yo siento que mirando al pasado mira me vuelven a mostrar y aquí en este pajarito sentí el mensaje de tu ancestro sobre ti protegiéndote protegiendo también tu espada protegiendo tus pensamientos protegiendo lo que dices y liberándote del pasado yo siento que tú el pasado lo tienes como de lejito yo de ahí no quiero nada no quiero ni necesito haz de copas porque para ti hay algo mejor aquí yo conecté cuando vi el colgado con el sol vi que hay un nuevo amor y lo hay pero no un amor de tormenta no no un amor profundo uno que viene por justicia a traer balance y armonía a tu vida te dicen vas a defender ese amor porque te hace mira te tengo que ser honesta con este con este mensaje tú te puedes sentir muy bien con esa persona me muestran por aquí las de espadas tú lo sabes te puedes sentir perfectamente con esa persona pero lo que esta persona te ofrece más allá de que estando a su lado te sientas bien o te sentirás bien esto te va a traer una satisfacción emocional a ti personal realización personal porque te devuelve la alegría y la luz tú lo eres todo para esta persona y esta persona lo será para ti ¿por qué? porque la carta de la templanza hace un equilibrio y un balance entre los sentimientos de ambos no es que esa persona te va a enamorar y tú no se va a enamorar y tú no o tú te vas a enamorar y esa persona no o si ya está pasando no hay un desbalance en los sentimientos están a la par y cada uno independientemente se va a sentir profundamente renovado renovado motivado ilusionado y reviviendo después de un tiempo literalmente de una muerte en vida en cuanto a este tema o en cuanto a varios puede que te hayas sentido como dormido de un letargo y esta persona viene a despertarte con ese beso mágico y a decirte venga ya llegó tu príncipe ya llegó tu princesa y tú te vas a estar sintiendo en la gloria con lo que está despertando o ha despertado esta persona por ti mucho más cuando estén juntos ¿vale? paje de bastos y se van a comunicar se van a explicar se van a a decir mutuamente yo esto es lo que siento por ti y tú a esta persona va a haber una comunicación de lo que se quiere uno al otro de lo que se siente siento que aquí pudiera haber una conexión muy fuerte con el sentirte adolescente una vez más con el sentir ese amor que puede que hace muchos años no sintiera ¿vale? si tú estás en pareja no te digo que no pueda haber una nueva persona pero si estás en pareja y tú quieres a tu pareja aquí las cosas se van a arreglar entre ustedes a tal punto que se va a renovar como si fuera la primera vez los sentimientos entre ustedes ¿vale? seis de espadas todo lo que tenga que ver con el dolor con la tormenta que ya pasó se le va a decir adiós haz de pentáculos porque y me han mostrado varias veces el haz de espada porque se abren mira ya el segundo haz se están abriendo nuevas puertas para ti de estabilidad no solamente de amor sino también de estabilidad cuando tú empiezas a vibrar en alegría todo empieza a arreglarse a tu alrededor no es que tienes que ir arreglando puntito por puntito no, no cuando tú vibras alto en alegría en ilusión en fe en optimismo todo se empieza a arreglar y este portal que se abre aquí este haz de pentáculos te muestra un tiempo de abundancia en todos los sentidos y de prosperidad económica también porque algo se activa en ti que desbloquea todas esas otras puertas son demasiadas ¿qué más? cuatro de pentáculos y no sueltes esa alegría ese sentimiento de bienestar yo siento que esto va a durar por mucho esto no va a ser algo que va a llegar para para seguir su camino no señor esto es algo a lo cual tú te vas a aferrar y lo vas a cuidar pero esa persona también siento las energías muy muy parejas entre ustedes dos definitivamente y mira en la base el sol la estrella y el sol aquí están esta persona está sintiendo lo mismo que tú esta persona y esto no es casualidad como siempre digo esto no es casualidad estas mismas cartas así las puse en la portada quizás tu lectura sea la más bueno no vamos a decir la más pero sí una de las más sincrónicas que tenga esta esta serie de lectura el sol se repite la justicia se repite aquí hay cambios tan bonitos para ti tanta alegría renovación comunicaciones que te hacen tan feliz el escuchar una vez más un te amo pero sentir lo que viene del alma decrétalo libra puede parecer muy cursi pero todas las palabras todo lo que se escriba y todo lo que se diga primero tiene que haber sentido que haberse sentido ¿vale? las palabras han sido al final la expresión de lo que se siente de manera verbal sigue por muy cursi que te parezca cuando tú lo sientes lo sientes así lo que ahora se le dice así que es muy cursi porque ha pasado como relegado a un segundo plano no llámanme cursi pero pero el amor se siente así el amor se siente intenso cuando es amor se siente intenso y te dan ganas de decirle a esa persona te amo y da igual si parece cursi o no así que tú no te limites porque esa persona yo siento que tampoco lo va a ser ¿vale? tampoco lo va a ser es como si tú le mostraras a esta persona un lado más romántico esa alegría esa ternura esa ternura tú se la estás mostrando o esa persona a ti puede ser energía y espejo tres de espadas tu corazón va a ser sanado va a ser reparado cuatro de copas cuando menos tú te lo imagines vas a decir pero qué dolor ya no me duele ya no me duele esa persona ha sanado cada rinconcito de mi corazón con ternura con pasión con dedicación con tiempo con paciencia esa persona ha llegado para con su abrazo sanarme el alma la emperatriz con su dulzura y el seis de pentáculos ha llegado a equilibrar tu corazón con la emperatriz yo siento que que esta persona va si no lo es ya a convertirse en tu motor o recuerda porque me están mezclando las energías o tú en la vida de esta persona pero siento que va a ser muy importante para ti va a ser un motor muy con su energía con su energía y en la base los enamorados llega para para sanar ese corazón incluso me dicen que esto tú lo has estado de alguna manera esperando y ahora es tu momento tú decías ay cuándo pasará yo creo que ya no sucede te dicen sí ahí está llega un amor del bueno un amor del bueno y como siento tanto que son lo mismo uno para el otro por eso se me mezclan tantas energías lo mismo tú para esta persona como esta persona para ti llegan a sanarse mutuamente con su abrazo con su sensualidad también porque yo siento que se van a atraer mucho o se atraen mucho hay mucha pasión pero no es una pasión pura y dura a nivel físico sino también hay hay emociones hay sentimientos vale me encanta vamos a ver qué mensaje tiene tu ángel de la guarda para ti qué bonito arcoiris eres una joya aunque no lo sepas incluso en los momentos más oscuros no dejas de brillar estás rodeado de un aura de amor un puente de oro te está esperando al otro lado del horizonte todo se aclarará pronto mantén tu confianza y sigue persiguiendo tu sueño estás bendecido por toda la eternidad lo único que te puedo decir es que abras tu brazo para recibir estas bendiciones que te puedo decir las bendiciones de un abrazo las bendiciones las bendiciones las bendiciones que te dejó ases para recibir a las bendiciones de unthest se da expande por que te Fourth tú eres